hola muchachos buenas buenas aquí con este tutorial que ya van algunas personas que me preguntan cómo es esta cuestión de los loots como streamer yo tengo por aquí un vídeo que hice porque mucha gente no sabía cómo donarlos entonces ahí en la parte de la descripción les voy a dejar ese otro vídeo por si ustedes son viewers y quieren apoyar a su streamer en mi caso en twitch a su streamer a su streamer favorito ok yo para hacer este tutorial ya hice una cuenta para que más o menos les voy a explicar cómo es que yo fue que los active no todos los canales lo tienen activado yo lo veo de esta manera es una opción de apoyar al streamer el canal y totalmente gratis para su comunidad que ustedes estén haciendo como streamer ya sea en cualquier plataforma donde se pueda hacer stream vamos a ello aquí tenemos lo que es la plataforma de twitch yo aquí tengo el canal el cual acabo de hacer para este tutorial voy a vamos a ver cómo es que yo tengo que activar en caso de que yo tenga o sea un streamer de twitch que es en donde yo streamer para esto yo hice una cuenta tengo un correo aquí ya verifique todo lo que tenía que verificar está prácticamente limpio entonces vamos a quitar por ejemplo estos dos los vamos a quitar de aquí para que esté totalmente limpio y vean más o menos cómo son los pasos para darse de alta en los luchos ok aquí está o por lo menos como cómo hacerlo en tu en tu canal como bien ustedes pueden verlo este es una especie de un sponsor que sale en su canal ok es 100% gratuito lo pueden poner tanto partners como no partners no necesitan tener el partner para poder activar el loot ok entonces esto lo puede activar cualquier tipo de canal y mediante en los luchos pueden ustedes estar recibiendo un apoyo monetario por parte de la página de luchos ok porque con esto sale en su stream como aquí pueden ver sale un un comercial de algún videojuego por así decirlo y ustedes están recibiendo un pago por ese por ese anuncio no por ejemplo y esto es como esto que se ve aquí ok entonces bueno pues vamos a ello primero vamos a empezar a poner lo que son el username es decir el nombre de mi canal tors del tuto entonces vamos a poner aquí tors del tuto ok pongo mi correo que es tors del tuto arroba gmail.com ahí ahí está y después ponemos una contraseña yo voy a poner la mía ok ahí lo tengo muy bien ya de ahí le damos aquí sign up y ya lo tienen por favor activa tu cuenta si quieren guardarlo aquí lo guardan si no pues no importa y en su en su mail en su correo les van a llegar estos dos correos ok este es para la activación ustedes nada más le dan activar y como pueden ver aquí ya estamos logueados en la parte de la página de los luchos ok ya cuando sale logout es porque ya estás dentro ok entonces hay que pucharle aquí en donde dice try sponsor tips ok le damos ahí clic y aquí nos dice que ingresemos el código de invitación que nos tienen que dar entonces para eso tenemos que entrar a una lista de espera para el código hay que darle clic aquí en donde dice join the waiting list y aquí hay que llenar toda esta forma ok empezamos por el nombre y aquí te van poniendo a inclusive te ponen como letras en grise citos por ejemplo aquí yo le voy a poner tors ahí tors del tuto el email es tors del tuto arroba gmail punto com si si tiene en twitter hay que ponerlo y si no nada más lo dejan en blanco lo dejamos en blanco aquí hay que seleccionar el país del cual te estás suscribiendo vamos a buscar yo estoy en méxico entonces lo vamos a poner en méxico mi lenguaje es español spanish si tiene nombre de youtube aquí lo van a poner si tienen bim o si tienen smash cast lo que tengan aquí yo estoy en twitch entonces yo solo voy a poner aquí si ustedes van ponen cualquier otra de estas redes sociales pues bueno donde hacen stream bueno pues aquí lo ponen ok ya sea en youtube twitch bim o smash cast aquí te pregunta que más o menos cuál es tu rango de viewers entonces supongamos que tienes no sé aquí pones tu rango regular de cuántos viewers tienes y tienes de 5 a 10 ay wey no espérame si no de 5 a 10 ah no pues creo que si es así o de lo que ustedes del número de 50 a 100 ahí depende de ustedes de cuántos viewers tengan en su canal regularmente promedio no cuánto han llegado de tope ni nada o sea ahí tienen que ser ustedes poner el número de viewers que ahora mismo están manteniendo en su canal ok si son 3 pues de 3 a 5 o de lo que ustedes ahí sea ok y aquí deben de poner qué tipo de juegos son los que más juegan por ejemplo yo pondré minecraft que es lo que más juego voy a poner heroes of the storm ya está ahí y aquí nada más le dan send y listo ya están en la lista de espera ahora se tienen que esperar unos días posiblemente semanas para que les manden otro correo miren aquí ya les mandaron otro correo donde dice por favor confirma que está suscrito a la lista ok ok entonces aquí ya nada más le dan confirmar y ya es todo confirmar y ya con esto ustedes se tienen que esperar a que les manden otro correo los del loot con un código para ingresarlo para ingresarlo aquí ok ok yo ahorita estoy en la cuenta en mi cuenta en la del tors esta es mi cuenta aquí es en donde ya están mis loots entonces yo me voy acá al home me voy aquí a donde está el muñequito y aquí me aparece todo lo que yo lo que llevo de loot y todo esto como pueden ver aquí las entradas son muy bajas porque yo soy un canal chico todavía entonces este es el apoyo que me han dado la gente que me suele ver a mí es totalmente gratis a la gente no le cuesta nada así como ustedes están viendo tampoco te cuesta nada loguearte ni mandar lo que es la solicitud para que tú puedas tener loots en tu canal me voy a la parte donde dice live y aquí en esta donde dice tips overlays le damos en overlays y aquí están lo que son en los en donde tú streames ya sea con el obs el split del game show o el generic para eso ya nada más hay que pegar esto hay que agregar una escena y ya ustedes ya saben todo el proceso de más aquí con esto pueden ustedes le aprietan y aparece una una alerta de prueba para que ustedes vean cómo se va a ver en su stream que él realmente se va a ver así como se ve ay perdón este de aquí ok aparece el juego y se voltea y aparece el mensaje de sus de su comunidad ok y yo creo que por el momento eso es todo muchachos espero que les haya ayudado este vídeo no sé si fue largo o corto pero yo soy nuevo haciendo esto así que muchas gracias por verlo y adiós